Razones pa' verte, tengo seis nueve Pa' cuidarte mi nueve Y pa' decirte bebé Taxuleando sola tú y yo Dime cómo no quiero amor Si te tengo en baby girl Ey, no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Esta noche voy a sentirte y vas a sentirlo Oh, tú es mío, será mío No es lo mismo imaginarlo que vivirlo Que esta noche voy a sentirte y vas a sentirlo Oh, tú es mío, será mío Tu amiga estica fiera, te llevo donde tú quieras Voy llegando, espérame afuera La última y la primera Te cuida mi corta y no cualquiera Puedes tenerla como yo la tengo Encima de mí y solo tienes contento Y yo con esta nota ya no me detengo Todo lo tengo cuando a ti te tengo Gritando mi nombre en tu habitación Si tú vas, tú eres lo mío, yo soy don Ey, me testigo la luna y hasta el sol Oh, mi signo soy acá de ese QL-O No es lo mismo imaginarlo que vivirlo Esta noche voy a sentirte y vas a sentirlo Oh, tú es mío, será mío No es lo mismo imaginarlo que vivirlo Esta noche voy a sentirte y vas a sentirlo Oh, tú es mío, será mío Ese culito es mío, mami, hoy lo quiero ver Un polvito inolvidable esta noche lo grabaré Cómo te voy a poner, cómo te voy a comer Tengo mente ganador, yo no te voy a perder Ey, 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 gritando mi nombre en tu habitación Si tú vas, tú eres lo mío, yo soy don De testigo la luna y hasta el sol Mi signo soy acá de ese QL-O No es lo mismo imaginarlo que vivirlo Esta noche voy a sentirte y vas a sentirlo Oh, tú es mío, será mío No es lo mismo imaginarlo que vivirlo Esta noche voy a sentirte y vas a sentirlo Oh, tú es mío, será mío No es lo mismo imaginarlo Gracias por ver el video.